¡Suscríbete al canal! 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 Copiado en mi ser, viviendo a mi vida, Señor. Y me hará una paz, y así no va a tener la paz que le da todo tu amor. Y me hará una paz, y así no va a tener la paz. Y me hará una paz, y así no va a tener la paz. Y así no va a tener la paz. Y me hará una paz, y así no va a tener la paz. 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 ¡Gracias! 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 Dios que vive, hermano Más fuerte que vive Y en su nombre Aleluya 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 La tarde de Cristo De la pared Para despedir Para despedir La tarde de Cristo De la pared Para despedir Para despedir Para despedir La sangre del Señor Jesús La sangre del Señor Jesús La sangre del Señor Jesús La sangre del Señor Quiere poder Quiere poder Quiere poder Para despedir La sangre del Señor Quiere poder 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 ¡Gracias! 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 Amén, gloria a Dios, fuerte las palmas para el Señor, aleluya Te salve, hermano, te salve, hermano, te salve, te salve, porque Cristo más son colones, hermanos Cristo, por eso somos libres, somos salvos, hermano, si no fuera por Él, no somos salvos Pero el Dios subida en la cruz del Calvario, hermano, que Cristo tiene poder, hermano Amén, gloria a Dios, que vive Dios, su nombre, fuerte las palmas, ve a los hermanos que están grabando un video Lo va a mandar a los hermanos que están en los Estados Unidos, aleluya O los que nos van a ver en Cuentas de Youtube, saludo a mis queridos hermanos Sigamos adelante en la obra del Señor, en las luchas, en las pruebas En nuestra vida hay tantas cosas que vienen, pero sabemos que hay un Dios poderoso Él nos levantará, Él nos da fuerza, Él nos quita todo mal, amén Saludo a los hermanos, aleluya, gloria a Dios Él es mi Rey, por cuando yo le canto Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días, alabanza yo le canto Todos los días, alabanza yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, gloria a Dios, ser hermano Él es mi Rey, no hay otro como Él Él es mi Rey, por cuando yo le canto Él es mi Rey, no hay otro como Él Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días, alabanza yo le canto ¡Aleluya! ¡Eres mi rey! ¡Cuándo chas de mi presencia, Dios! ¡Cuándo chas mi tí, porque el campo no se más chela es que tu hermano! ¡Aleluya! ¡Cristo vive mi hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios pueblo! ¡Aleluya con todo! ¡Con el corazón! ¡Con toda tu alma! ¡Con toda tu fuerza! ¡Gloria a Dios! ¡Cuándo chas mi madre! ¡Cuándo chas mi rey! ¡Cuándo chas mi rey! ¡Gloria a Dios! ¡Eres mi rey! ¡Cuándo chas mi rey! ¡Cuándo a mi corazón! ¡Cuándo chas mi rey! ¡C哦! ¡Cuándo chas mi rey! ¡Aleluyas! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Señor Soy Señor Queremos ser a los padres Tenemos que poder poderte Pero ayúdame a los vecinos, yo soy Ayúdame a los vecinos, yo soy Ayúdame a los vecinos, yo soy Y llévalo contigo, madre Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. El rey de todos los reyes Tuve la alegría, tuve la alegría Para que yo soy rey De libertad De libertad De libertad De libertad De libertad Aleluya. Pero llame el Espíritu Santo que nos acompañe. El día de hoy, Dios, que nos acompañe, que nos acompañe a todos los que nos acompañe, eres polvo, nada más. Pero aún el Espíritu todavía rende cuenta, que nos acompañe a todos los que nos acompañe, pero yo, papá y tu hermano, todo lo que tenemos que entregar. Hay que decirle a ti, pero hay que dar un cuado en el camino. ¡Hoy, que nos acompañe a todos los que nos acompañe! ¡Hermano Francisco, Marcos, que nos acompañe a todos los que nos acompañe! ¡En este lugar, el Espíritu Santo que nos acompañe! Es hermano, hay que tener un cantante que nos acompañe, hay que decirle a ti. Hay que decirle a ti, hermano Julio Elías, ni igual gusta, pero es el hermano más favorito para mi vida. Yo a gustar mis ni si no yo, hermano. Se dio porque fue un siervo del Señor. Yo no puedo decir que 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 yo creo que hay que decir que Dios. Amén. Que vive, hermano. Y es su nombre. Cuente las palmas, mi hermano. Cielo es la tierra, pasará. Más mi palabra no pasará. Cielo es la tierra, pasará. Más mi palabra no pasará. Compite con más salinario, hermano. Traía el comandio, directo. Cielo es la tierra, pasará. Más mi palabra no pasará. Cielo es la tierra, pasará. Más mi palabra no pasará. No, no pasará. No, no pasará. No, no pasará. No, no pasará. El evangelio no pasará. El evangelio no pasará. El evangelio no pasará. El evangelio no pasará. No pasará. No pasará. Cuente las palmas, mi hermano. Cuenta las palmas, mi hermano. ¡Gracias, Señor! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Aleluya! 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 Ando buscando, no te iba viendo Ando buscando, ahí fue el reto Ando buscando, no te iba viendo Ando buscando, ahí fue el reto Ahí fue la gente, 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 ahí fue el reto Ahí fue el reto Ahí fue el reto ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Claro adiós! ¡Aleluya! ¡M 1992Sí! ¡Gracias, Clay, a Dios! ¡Gracias! No tengas miedo al diablo, él no tiene poder, solo Cristo tiene poder, él tiene poder para destruir las malas que hay en tu vida. El diablo no tiene poder, yo no me avergüenzo que hay en tu vida, hay en tu vida hermano, hay un tiempo, hace como los siete meses, hay una familia más que a mí como cinco horas para que hay en tu vida. Oh, Dios, Señor, ya no aguanto más. Señor, te necesito hoy en este momento. Si mi hija se muere, ¿qué voy a hacer, padre? ¿Cuál es mi testimonio? Mi hija es tu siervo, es tu cantante Pero si ella morirá Siento que yo no tengo fuerza Siento que tú no estás conmigo, mi padre Escúchame Hermano Cuando se haya oculto y final Hermano, cuando se haya Sabes que te quiero que te lleve a tu momento Hay en iglesia de Dios Iglesia católica Iglesia centroamericana Más abnió cuando te lleve un templo Más abnió con familia Más abnió con mi chile Señor, cuando se vaya Dios Cuando se haya padre Pero yo sé que tú me escuchas Escúchame, padre Porque tú eres santo Mi Dios me oirá Él desciende su cuerpo Mi hija gritará Un voz que decía Más abnió con mi hija 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 Fue un hombre que no tiene fe Un hombre de centroamericano Un hombre de iglesia católico Ellos dieron su testimonio Cuando ellos oyeron ese grito Ellos se sentían Que ellos tiraron la fuerza Pero el cuerpo Pero el cuerpo De poder El Espíritu Santo Por eso no me avergüezo Más abnió con mi hija 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 Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que has hecho Por todo lo que me hará Hermano En cada momento Chivite unirlo tú Porque en ansias no ya Fue lo que Dios ha hecho Indigina Aunque soñé y almamina Sin ti Aunque en ansias siempre Y mamino cayó a servir Mi promesa que yo juré Tengo que cumplir Tengo que cumplir Cantar, alabar Su santo nombre de él Hermano, aleluya Dios existe Dios ha resucitado a los muertos Hermano, yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Jesús Que me da la fortaleza Amén Hámonos con fuertes palmas Esto tengo que compartir Lo que Dios ha hecho en mi vida Yo a partir Hoy en este tiempo Mi testimonio He visto grandes cosas En mi vida Por eso hermano Por eso hermano Que vive Que vive Que vive Y a su nombre Y a su pueblo En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo hay Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hámonos con fuertes 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 ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gracias a Dios 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 ¿Qué es eso? y yo me dijeron cuatro días mi hijo me dio para leer mi iglesia hermanos y lo lo dije pero hermanos y entonces el vaina me estaba caído y yo me dijeron 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 pero en situaciones y yo me dijeron 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 ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Pero depende? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? pero el primero ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de noviazco, hay como hichitanis, no es noviazco. Pero hay una carismática católica renovada hoy. Hablando de noviazco, hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa. Hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa. Hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa. Hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa, y hay una carismática de la casa. El Padre de Dios es el Padre de Dios y el Padre de Dios es el Padre. Hay más bola. 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 Hay más. Hay más. Hay más. Hay más bola. 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 Hay más. Hay más bola. 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 Hay más bola.